Hola amigos, me ha llegado esta bicicleta para quitar todo este juego de frenos mecánicos Si, vamos a quitar, a pesar de tener Shimano, tiene los chistes dañados Entonces vamos a instalar hidráulicos, listo? Acá ya tengo todo el kit hidráulico, estos son integrados, vienen cambios y frenos en uno solo de 8 velocidades Acá tengo las guayas, fundas y olivas Entonces vamos a hacer la instalación de este sistema Sigan ahí en el video amigos Listo amigos, vamos a cortar estas guayas Todo esto ya sale a borrar, esto no sirve Si Todo esto va a ir hidráulico y nuevo amigos Bien amigos, vamos a quitar la mordaza Vamos a quitar la mordaza porque todo esto va nuevo y va hidráulico Listo? Están buenecitas las mordazas, las van a guardar para otra bici Bien amigos, ya hemos quitado los manillares integrados La mordaza, solo dejamos las fundas de los cambios La mordaza trasera y ese tema para empezar a cablear, listo? Vamos a iniciar a instalar los cergos Los cergos, los integrados con cambios Esto nos toca recortar los hidráulicos y todo lo mismo Es un trabajito siempre largo y tedioso Instalamos Acá nos toca quitar esto amigos Y ya les muestro por qué Porque esto tiene unos topes especiales por donde va metido Y nos toca meterlo por ahí, aparte de recortarlo Acá nos toca quitar la manguera hidráulica Listo Quitado Bueno amigos, vamos a instalar este tema Nos toca, ya recorté la funda para meterla por los huequitos que ya van Por los topes, por así decirlo Si? Que quede bien cableado este tema Y vamos a mostrar acá como es el tema de la cableada en la parte donde van a mordarse Por eso nos toca recortar el freno Quitamos las pastillas y ya vamos a instalar este tema Listo? Bien amigos, acá ya hemos cableado todo lo que son las guayas Las huellas nuevas Shimano por supuesto, las que ella trae Vamos a apretar aquí el tornillo donde va el derivador o tensor Si? Vamos a poner terminal con la ponchadora especial para terminales y todo el tema Trabajo bien hecho como les digo Ok? Ahora vamos a probar el tema de los cambios como nos quedó nuestra cableada Primero vamos a probar los platos, plato grande Bajamos al mediano Ahora vamos a subir los cambios de atrás Que suban todos y devuelvan todos, es la idea que queden bien Si esto queda súper suave porque las fundas yo las lubrico con un lubricante especial en spray Funciona bastante bien Listo? Ahora aquí vamos a recortar la funda hidráulica trasera Amigos, esto queda demasiado largo Entonces con esta herramienta, esta herramienta es muy útil Esta misma corta, mete las olivas, hace todo Es una herramienta muy genial para ahorrar trabajo Mire todo el pedazo que tocó recortarle a los hidráulicos Listo? Acá ponemos el tope Miren acá con esto vamos a meter la oliva Si? Esto lo dicen la oliva, flauta El topecito, como ustedes lo llamen mis queridos amigos Listo? Ya entró hasta el fondo Perfecto Ahora soltamos acá la herramienta Sacamos, metemos Si? Corremos el otro parte de la oliva Y metemos la tuerca que aprieta en el manillar chimano Para esto con la ayuda de una llave de 8 milímetros fija Vamos a apretar esto hasta que nos quede bien justo Ok? Mucho cuidado con esta parte Ya que si la sobre aprietan puede dañar el manillar Listo? Ya quedó apretado, quedó perfecto Ponemos el tope que cubre acá Y listo, hemos terminado este freno Vamos a poner la mordaza delantera La pasamos por dentro del ring Recuerden que el tope de la chimano está hacia adentro Listo? Ahora vamos a poner los tornillos para fijarla en el tenedor Vamos a recortar esta Esta apenas hay que quitarle este pedacito Listo Se le quitó el pedacito Perfecto Ahora vamos a poner la oliva del freno delantero Primero metemos la argollita Luego la flauta Y ahora vamos a acudir a nuestra herramienta Miren, la ponemos acá Si? Prensamos Devolvemos un poquito Y esta se va a encargar de meter la flauta Sin necesidad de golpes Hay otras personas que lo hacen con golpes Igual el método funciona igual Listo? Solo que la herramienta pues les ayuda a hacerlo más fácil Perfecto Miren Hasta que entre hasta el PEI Amigos Vean Eso mientras uno le coge el tiro a la herramienta Amigos La verdad es muy chévere Miren como quedó Perfecto Listo Ya retiramos nuestra herramienta Ahora vamos a acoplar nuestro freno hidráulico Listo Acoplamos ahí Ponemos la oliva Si? Ponemos el tope que lleva allá El que va enroscado con la llave 8 Listo Apretamos muy bien Si? Apretamos con la llave 8 fija Que nos quede bien ajustado amigos Es lo importante No nos va a quedar fuga hidráulica ni nada Ponemos el tope que cubre esa parte Y listo Ahora nos falta una pulgadita Y hemos terminado Amigos Vamos a ver